Un hombre que llegó a pesar más de 200 kilos al tener una gran ingesta de alimentos, creando morbo, pero gracias a esto, recibiendo likes, dinero, para años después salir y decir que todo fue un engaño. ¡Holi! Y bienvenidos a un nuevo video, como ya vieron en el título y en la intro, vamos a estar hablando de un tema que ahorita se está tocando un montón. Yo aquí en el canal ya había hecho un video referente a él, contando un poco de su historia, de todo lo que él estaba viviendo, pero ahorita este hombre está en tendencia por lo que salió a decir, por la pérdida de peso tan exagerada que tuvo, y pues detrás de esto hay muchas cosas que la gente aún no entiende y el día de hoy se los vengo yo a explicar. Pero, obviamente, sin antes recordarles que me pueden seguir en todas mis redes sociales, me encuentran en mi Instagram personal, los invito a que vayan allá, pueden ir a seguirme, a ver mis fotos, a chismosear. También en mi segundo canal de YouTube, donde pronto estaremos subiendo videos, y en mi TikTok. Y pues nada, comencemos con estos datos curiosos, la verdad, el día de hoy me dejaron bastante confundida. Comencemos. Bueno, para los que no saben, ¿de quién estamos hablando? Es de Nico Cado Abocado. Hace unos años empezó a crear contenido aquí en YouTube, donde al comienzo él era una persona belgana, entonces él hablaba como estilos de vida, también tocaba piano, el violín, era una persona que había estudiado eso, entonces como que básicamente compartía su conocimiento. Su verdadero nombre es Nicolas Matthew Perry, el cual nació en 1992 en Estados Unidos. Al nacer fue dado en adopción, y pues ya después llegó una familia, el cual la adoptó, y es su actual familia. Con el tiempo, él quería llegar a las grandes ligas de YouTube, quería ser mucho más conocido, y se dio cuenta que el tema de la comida, y sobre todo del mukbang, era lo que le iba a llevar a ese objetivo. Llegando a tomar la decisión de dejar de ser vegano y empezar a consumir absolutamente de todo. Este chico empezó a crear contenido consumiendo sobre todo comida chatarra, hamburguesas, pizzas, pastas, ramen, paquetes, dulces, bueno, mejor dicho, hay un montón de cosas que él empezó a comer, y obviamente esto lo que hizo fue hacerlo subir y subir y subir de peso, y con el aumento de su peso también llegó el morbo de la gente, entonces cada vez tenía más seguidores, más personas le comentaban, más dinero facturaba, más marcas trabajaban con él, entonces llegó a tener una estabilidad económica buena, se pudo comprar un apartamento en Las Vegas, mejor dicho, estaba logrando lo que quería, pero por otra parte también se estaba haciendo daño el mismo. Igual si ustedes quieren saber con exactitud varias cosas de la vida de él, por aquí les voy a dejar un video, aquí abajito en la descripción, para que vayan y lo vean por si quieren saber un poco más del tema, al igual que del mukbang, que es lo que él hace de consumir grandes cantidades, por qué se originó esto y por qué lo hacía. Este chico empezó a tener varias polémicas, desde inventarse peleas, hasta ser un poco pasado con comida, y mostrando un poco su salud mental, que estaba bastante afectada. Salía llorando en los videos, salía diciendo que se odiaba, tiene una pareja, la cual es colombiana, y este hombre también salía diciendo que él se había destrozado su vida, porque lo había jalado a también hacer el mukbang y subir de peso, bueno, mejor dicho, eso parecía una telenovela. Hace unos meses sacó un video diciendo que todo esto era un experimento social, que él simplemente hizo todo esto estos años para ver la reacción de la gente. Pues la gente no lo tomó muy en serio, porque pues creían que era una más de las locuras que él estaba hablando. Tiempo después, seguir subiendo videos comiendo y llorando. Entonces, pues las personas no se tomaron muy en serio lo que él había dicho. Pero, ¿qué pasa? Detrás de este contenido, lamentablemente, lo que hizo fue crear a muchos espectadores temor hacia la comida, el aumento de la gordofobia, ya que el comer en exceso es relacionado con personas gordas, al igual que los atracones. Pero estos comportamientos fácilmente los pueden sufrir personas que también son delgadas, afianzando la creencia que por el simple hecho de ser gordo es síntoma de enfermedad y la persona que es delgada es síntoma de salud. Este chico, lamentablemente, lo que hizo fue crear distintos estándares, o sea, estándares que ya están impuestos por la sociedad, pero lo que hizo fue reforzarlos. Entonces, la gente al verlo comer decían, claro, es que come en exceso, es gordo, está enfermo. Ya, nada que decir, esa es la realidad absoluta. Y pensemos en que él es una persona que tiene muchísimos seguidores, los cuales son entre los 13 años, entre los 50, y muchas de estas personas han tenido que verse reflejadas en él, ya sea por sus atracones, por su exceso de comida, y llegar al miedo de estar igual a esta persona. Lamentablemente, el contenido que creaba este chico solo alimentaba este tipo de pensamientos y miedo. Llegando así el 6 de septiembre del 2024, es decir, hace un par de días, donde sube un video titulado Dos pasos adelante. Se ve una persona con una camisa roja y una máscara como de panda. Este video, a la fecha, ya cuenta con más de 39.694.915 reproducciones, donde comienza el video diciendo Dos pasos por delante, siempre estoy dos pasos adelante. Este ha sido el mayor experimento social durante toda mi vida. Es apasionado observar todos estos enfermos, pobres y desorientados. Para mucho tiempo después quitarse la máscara y ver una persona totalmente diferente. Básicamente, ver al Nico Ocado de hace unos 10 años, cuando comenzó y era vegano. Contando que perdió más de 250 libras en un proceso de 7 meses, en los cuales dejó contenido hecho para este tiempo. Él, en este video, quiere resaltar cómo las personas les cautiva ver la degradación humana y cómo les encanta apoyar este tipo de contenido. Y todo lo contrario, no les gusta de los temas de superación, no les agrada mucho este tema, si no les gusta ver cómo las personas se hunden más, básicamente en su miseria. Contando que muchas personas lo estaban apoyando de la manera en que se estaba matando. Pero la pregunta aquí es, ¿qué tanto es un experimento social? O sea, se me hace igual a mí, es algo muy personal, que es una locura lo que él estaba haciendo porque estaba experimentando no solo con la sociedad, sino también con su cuerpo y llevándolo al límite. Porque llegó el punto en que él tenía que grabar con un apoyo de oxígeno. El decir que es un experimento social puede ser una locura también sacada de él. O seguramente, pues en algún momento de su vida, dijo, bueno, puedo subir una gran cantidad de kilos, sé que los puedo bajar de una manera rápida y mirar cómo es el comportamiento de mis seguidores ante eso. Puede ser, no estoy muy segura de que sea así, pero pues puede ser alguna idea que él tuvo en ese momento. Él, en este video, explica esa parte como principal y después de eso vuelve como a lo mismo. Él, al comienzo, saca un plato grande como de ramen y empieza a comer. Entonces, eso solamente nos da a entender una... Primero, es que sí fue un experimento social, pero no de él hacia las personas, sino de nosotros, los espectadores, ver lo que en realidad pasó con él. Como el hambre, así suene chistoso, de poder, de querer tener likes, vistas, fama y dinero, lo llevaron a descuidar su cuerpo de una manera impresionante. Y también de cómo existe una gran cantidad de personas que lo siguen y le apoyan en todos sus videos lo que está haciendo. Estaba mirando que es bastante extraño que YouTube beta muchas cosas que no son aptas para el público, como hablar de temas muy delicados, decir palabras en específico, pero él jamás recibió ningún tipo de sanción por lo que estaba haciendo y en realidad no era nada sano lo que él estaba mostrando a su audiencia y que aún le sigue mostrando. Pero bueno, quiero leerlos a ustedes qué opinan en los comentarios. Espero que les haya gustado mucho la información que les traje el día de hoy. Igual, como les dije, hay dos videos más de este tema que hice ya hace un tiempo. Si quieren ir a verlo, sería bueno que los vieran para que entiendan un poco también del mukbang y de todo lo que este hombre tuvo que hacer para llegar a ese peso. Déjenme en aquí abajo su opinión. Me encantaría leerla. Me gusta ver lo que ustedes opinan siempre de los casos. Es bastante interesante ver distintos puntos de vista. Y obviamente quiero saludar a tres personas cuales me dejaron en mi anterior video que los saludaran este, comenzando por Alina Flores, Emily Vanessa Hernández y Majo Razo 141. Gracias por ver mis videos, gracias por el apoyo. Les mando un beso enorme. En serio, les agradezco mucho que estén apoyando a este canal que bien o mal hasta ahora está creciendo, pero gracias a ustedes vamos súper bien. Recuerden que si se quieren suscribir y ser parte de esta familia es súper fácil. Van, se suscriben, activan la campanita que les avisa cada vez que subo un nuevo video. Y pues nada, nos vemos el próximo miércoles con un nuevo video que seguramente les va a encantar. Déjenme en aquí abajo de qué temas les gustaría que estuviera hablando. Y pues nada, les mando un beso enorme. Chao. 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 Chao.